Las obras que el Ayuntamiento está ejecutando en la avenida Maiz Viñal se están a punto de finalizar, pero ya se pueden utilizar las casi 100 plazas de aparcamiento que se han creado, así como el carril bici de más de 700 metros de longitud, que además conectará con el nuevo que también se está habilitando en la avenida Nabeul. Que a su vez terminará en la arteria principal de conexión a este oeste de Marbella-Villado Paseo Marítimo y otros tramos de carril bici. Vamos a crear lo que no existió en Marbella hasta el momento. Una ciudad moderna en el transporte, basado en carril bici, para adecuar la comodidad de muchos ciudadanos, para eliminar parte del tráfico rodado de motor. Aunque la creación de las plazas de aparcamiento era el objetivo prioritario de este proyecto de 375.000 euros, también se han llevado a cabo mejoras en la avenida y el entorno del Parque de la Represa, actuando, por ejemplo, sobre la iluminación. Las luminarias que recorren toda la avenida Baís Viñal son unas luminarias tipo LED, más modernas, y los vecinos también nos han agradecido esa mejora de la iluminación que existe. Y luego la combinación que se ha realizado aquí de los árboles existentes. No se ha eliminado absolutamente ningún árbol y se ha combinado la creación de plazas de aparcamiento con lo que es el entorno natural de este maravilloso parque. En solo unos días se dará por concluida esta obra, pero la intención del equipo de gobierno es continuar con actuaciones en el Parque de la Represa, que tal y como ha asegurado el alcalde, ha estado abandonado y poco aprovechado. Ya se está limpiando toda la zona de las palmeras, algo que no se hacía desde hace años. Y se prevén no solo pequeñas mejoras, sino también otros proyectos de mayor envergadura para poner en valor este céntrico parque.